hola 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 amigos aquí andamos con un nuevo vídeo miren ahora nos tocó venir aquí ahora es miércoles 4 de enero ahora venimos aquí a auto rvs store se llama acá venimos a recoger un corollista 2009 creo que es 2009 miren les voy a enseñar aquí este carro viene así me imagino que lo trajeron así que así ve así creo que lo trajeron bueno vamos a parquearlo por acá para ir a buscarlo vamos a ver los vamos a llevar el el papel y el número de lotes miren este va a ser el número de lotes de ese carro la verdad no sé qué es lo que tiene pero vamos a ir a buscarlo vamos a ver en el carro como quedó así lo trajeron creo que lo trajeron en una blas ve y es un kia miren ahí así quedó el carro desde el accidente y así lo trajeron así lo trajeron entonces vamos a ir a a buscar ese color lo dice que es color blanco vamos a vamos a buscarlo por acá dice que es blanco vamos a ver creo que no tiene llave porque no me dieron llave miren está bien lleno de carros ahora acá pero lo que pagué no es mucho quiere decir que va a estar por acá va a estar por acá o va a estar allá de aquel lado maybe no sé vamos a buscarlo acá miren todos estos carros vinieron este fin de semana que fue feriado el fin de año todos los carros que metieron metieron bastantes carros acá miren ese acordeón que está ahí pero vamos a buscar este color blanco no lo miro por aquí yo pero puede ser que quiero ver por aquí no está vamos a buscar para este lado me imagino que a este lado va a estar al lado de este lado de acá a ver qué golpe tendrá porque en el en la información bueno la formación dice que la puerta está golpeada pero quién sabe va por allá hasta uno blanco pero no sé si va a ser aquel que está allá vienen todos esos carros es en alista bonitas allí en sí de las nuevas como dos mil veintidós esas por ahí que la mayoría aquí de carros va para la subasta miren este que está acá todos ocho pedazos un subaru un mercedes todos estos carros van casi la mayoría van para la subasta algunos pues lo sacan el dueño pero la mayoría casi el 80 por ciento bajo la subasta vamos a ver acá no lo miro pero creo que va a ser ese que está ahí porque no hay otro blanco y ese no bueno no sé qué es ese si es toyota o no creo que ni quiero ver este es toyota dice que está golpeada la puerta esto va a ser exactamente este es mira que tiene bastante golpes por todos lados tiene atrás y enfrente aquí tiene también este carro está bien golpeado este carro la verdad está bien golpeado porque tiene dos dobles golpes fuera un solo pues fuera mejor va pero miren este doble golpe aquí soy esta corolla 2009 2009 pero está bastante golpeado vamos a ver si está laqueado está laqueado está bastante golpeado como pueden ver ahí vamos a ponerle el número de de lote vamos a ver aquí se lo vamos a poner vamos a ver si sale la a veces cuesta esta cosa ahí está miren es el número de lote ve la verdad este carro está muy golpeado bueno para algunos países se los llevan así como guatemala estos carros se los llevan así y ya los componen la verdad allá en guatemala es buenísimo este carro y la verdad pues si es cierto bueno va y está laqueado miren está laqueada fuerte vamos a ver si tiene freno de mano no 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 tiene freno de mano quiere decir que ahí lo podemos agarrar porque están laqueadas las puertas están laqueadas bueno este aquí vamos a terminar este videito espero que les haya gustado aunque pues el carro no se lo recomiendo la verdad no se lo recomiendo lo grabé porque no sabía como estaba entonces por eso decidí grabar este video miren este golpe esta element creo que si es una Honda element miren como está es tamaño golpe este pero bueno tal vez mañana último día que trabajo tal vez mañana logro de grabar el último video para ahí para para que lo puedan disfrutar miren como quedó este Kia óptima miren y así lo trajeron no le dieron vuelta a ver así que yo así quedó y así lo trajeron un Kia óptima miren está bien golpeado ahí está bien está bien golpeado así quedó este Kia óptima bueno vamos a seguir trabajando bueno este es el último que tenemos del día ahora bueno no es el último tenemos que ir a recoger otro pero bueno si este si mañana sale algo más pues lo voy a grabar si no pues este será el último video que grabe pero voy a estar grabando un videito antes de irme para El Salvador lo voy a estar grabando tal vez lo grabe en el aeropuerto un video pequeño y darle las gracias y todas las bendiciones y a ver qué pasa entonces espero que mañana salga algo más y mañana pueda grabar un videito más ahí hasta pronto bendiciones no dejen de dejar su like ahí bendiciones para todos los suscriptores y lo que estén que suger a mi canal paisa de Houston Blow gracias y buena suerte